Bueno mi gente, no sé usted, pero quien dice que los cetos no dan plancha, mira Una hembra dando plancha, mira Esa es la jevita y la indigente La jevita dando la plancha a la indigente, mira Es que hoy anda esto, hoy Dando plancha a la jevita, mira Es una hembra, una hembra asada Ahí va a ponerse en plancha, mira No, dice que no Mira esto Es una hembra dando plancha ahí, sada Esto da pena Se buceó un lugar ahí, nada más esos pechones, eso es para los moros Mira esto, mira esto, mira esto Mira esto Plancha, plancha, plancha Mira esto, mira esto, mira este video Bye bye